En noviembre, caza en los antiguos reinos vikingos con Cazavisión. Todos los martes, a partir de las 9 de la noche, estrenamos nuevos episodios de esta apasionante serie protagonizada por Christopher Clausen. Osos, corzos, venados, alces, balomas... Una completa y variada fauna, en un territorio virgen y salvaje como pocos. La caza, llevada al extremo y en unas exigentes condiciones de supervivencia. Recuerda la cita, martes, a las 9 de la noche, tercera temporada de Aventuras de Caza en los Antiguos Reinos Vikingos. Vive en auténtico noviembre cazador, en Cazamisión.